Lo pensamos a un nivel integral, tiene un capítulo bastante específico el proyecto donde hay una suerte de capítulos de sanciones contravencionales. Lo pensamos desde una onda práctica para darle posibilidad a aquel campesino, aquel que está siendo víctima de la fumigación, que pueda obtener fotos, filmar y demás, o sea, a nivel probatorio, para que pueda llegar a ser útil en algún tipo de denuncia. Un avión es algo bastante aleatorio, bastante muy rápido, cosa que el mosquito se puede medir mucho más fácilmente.